Siempre me pasa lo mismo, pero esta vez me cansé Nunca me decías que no, tampoco decías que sí Perdóname mi amorcito ¿Y sabes por qué mija? Porque me alejo de ti Todo lo que empieza acaba, y esta vez ya terminó Puede que estés muy bonita, eso no te alejo yo Pero yo también me quiero Por eso es que ya me voy Yo no sé qué necesitas Pa' que sepas que te quiero Ya no encuentro la manera De que hablas que soy sincero No sé por qué no valoras lo mucho que yo te adoro Si te hubieras dado cuenta Que para mí lo eras todo Todo lo que empieza acaba, y esta vez ya terminó Puede que estés muy bonita, eso no te alejo yo Pero yo también me quiero Pero yo también me quiero Por eso es que ya me voy Yo no sé qué necesitas Yo no sé qué necesitas Pa' que sepas Pa' que sepas Que te quiero Ya no encuentro la manera De que veas que soy sincero No sé por qué no valoras lo mucho que yo te adoro Si te hubieras dado cuenta Que para mí lo eras todo Oh, 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 oh